Recambiamos la paranoia por esto que está. Panamá decretó alerta sanitario, está aislado el primer caso sospechoso de viruela de la Argentina y según informó ayer al Ministerio de Salud de la Nación, la investigación que hace el malbran de ese caso, le da una alta probabilidad de que efectivamente sea viruela símica, dice el gobierno, que queda un poco más elegante, y el título que hoy lidera como una forma de rápida identificación, es el de la viruela del mono. Activemos la actualidad en modo entrevista. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra mañana al senador nacional Ignacio Nacho Torres. ¿Cómo le va Nacho? ¿Cómo anda? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿En Buenos Aires o acá? Ya estamos en Trelew. En Trelew. ¿Preparando la previa de la reta? Sí, así es. A mí me están pasando las condiciones, me parece que el clima está complicado, así que vamos a ver si se modifica algo, pero por ahora no. ¿La vuelta cómo es? ¿Inicia por la cordillera? Por eso, digamos, hablas de la complicación del clima, porque está en el estado de nevada. Bueno, llega al Bolsón y ahí al mediodía sale para Trelew y a las 2 de la tarde para Puerto Madre. Repasemos un poco entonces cómo es la agenda de la reta. Empieza en el Bolsón con una reunión ahí política por un lado y supongo que sectorial por el otro. Claro, ¿y cómo viene hasta acá? ¿Por aéreo? Sí, reunión partidaria política no va a haber. En principio sí va a haber una reunión con algunos intendentes o con algunos referentes, muy cortita, pero la idea es aprovechar la agenda para reunirse con los principales prestadores turísticos de la provincia en Cordillera. Va a haber un recorrido por un emprendimiento vitivinícola también, importante de ahí, de la localidad de Loyo. Y después en Trelew vamos a ir a una empresa de industria metalmecánica a un parque, bueno, el parque más importante, que está cerca de Puerto Madre, en ella. En ella. Y después vamos a tener una reunión que para mí es la más importante, con docentes, con algunos representantes gremiales del sector, con padres organizados y algunos alumnos en Puerto Madre. Acá en Madrid, ¿dónde se hace eso y cómo es? ¿Si es por invitación? ¿Puede ir cualquiera? ¿Cómo lo tienen armado? No, no, porque es una reunión del sector, básicamente. Ah, bien. La idea es poder juntar las partes, escuchar a los padres organizados que, la verdad que más allá del reclamo, también han hecho un análisis, un diagnóstico interesante de lo que se está viviendo, y hoy estamos viendo réplicas cada vez más rápido. La idea no es replicar solamente lo que se hizo en Capital Federal, sino tener una mirada sobre cómo poder recuperar algo de todo ese tiempo perdido. Lo interesante es que un presidencial, uno de los más posibilidades tiene de pelear la presidencia en el 23, venga a Chubut por segunda vez, ya estuvo en Trelew, estuvo en Comodoro Rivadavia, una agenda que tiene que ver más con la cuestión de hidrocarburos, y ahora, conociendo otras regiones de la provincia, de primera mano cuáles son las fortalezas, las oportunidades y también las amenazas en una provincia donde la crisis educativa, lamentablemente todavía nos preocupa, porque no se termina de acomodar el tema. Nacho, ¿puede cambiar la agenda atento a la cuestión climática? Y si fuera así, ¿viene directamente acá a la zona del Valle? O sea, ¿con qué opciones se manejan? Mira, quedaron en confirmarme en un rato, no sé si la conexión a Bayer, el tema me parece que puede cambiar, es si bajan en Bolsón o bajan en Esquel, por las condiciones de los aeropuertos. Para la ruta, claro, claro. ¿Y de allá, de Esquel acá, cómo viene? ¿Por tierra? Porque también la ruta estaba complicada, por eso te pregunto. Entiendo que va en avión. Ah, bien, bien. Nosotros nos dividimos, y Matías Tasseta va a estar en Jorgillera, Ana Clara y yo vamos a estar en la zona del Valle y la costa. Bien, hablabas del proceso, claramente nosotros cuando hablamos de la llegada de la red aquí en nuestro portal de noticias hablamos también de Presidenciable, claramente. ¿Cómo es el proceso dentro del PRO para definir esa figura? ¿Cómo se está delineando? No es algo que tenga que definir el PRO, es una cuestión que tiene que definir la gente en un esquema de paso. Yo creo que lo más probable es llegar a internas, pueden haber acuerdos internas cruzadas, porque además de Patricia Bullrich en este caso y Horacio Rodríguez Larreta, también está Morales, está Facundo Manes, está el propio Pichetto, hay por lo menos cinco presidenciables que ya manifestaron la intención de competir y yo calculo que en la medida que se vayan acercando los tiempos también la competitividad electoral va a ir ordenando ese tema. Siempre como coalición, eso no hay ninguna duda al respecto. No, no hay ninguna duda. Y al contrario, yo creo que en su momento las internas nos fortalecieron mucho, me parece que la PASO es una muy buena herramienta para dirimir estas cuestiones a nivel nacional e incluso a nivel provincial también. Ayer escuchaba algunas declaraciones de sectores del gobierno que prendieron algunos alertas, como no pudieron avanzar en lo que era la ley de lema, una estafa electoral, ahora quieren encontrarle la vuelta aparentemente, liberando las PASO. La verdad que le están dedicando mucho tiempo, energía y plata a ver cómo pueden hacer trampa en vez de dedicarse a gobernar, que es lo que necesitamos, ¿no? Y que no toquen nada, que no toquen la democracia, que no toquen el sistema electoral, que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, desde el sector que vos liderás, en algún momento se habló de recurrir inmediatamente a la justicia con cualquier cambio, eso, digamos, me parece que no ha cambiado. ¿Van a judicializar el asunto? ¿Si hay modificaciones, es posible hacerlo? Sí, obviamente, y va a haber también un rechazo muy importante de la ciudadanía. Ahora hay otra manifestación de firma. En la primera hubo, hubo, tuvieron 25.000 firmas, ahora están también haciendo otra movida para que no toquen las PASO, pero es desgastante, es desgastante ver que hay un gobierno que es lo único que piensa en eso, ¿no? Cuando seguimos sin poder garantizar la educación a los más chicos, la salud es un desastre, ahora me contaban que hay un problema en Puerto Madryn, que eso es un tema que queremos ver también prestacional con un segmento, sí, con el PAMI, puntualmente con el único médico que había oncológico en la región, eso es gravísimo, tiene que resolverse de manera urgente y no escucho al gobierno intervenir en este tema, ¿no? La verdad que es... Sí, los hemos tenido acá en la casa y en nuestro portal de noticias gravísimo lo que está pasando y alguien tiene que hacerse cargo de eso porque es un papelón y hay gente que tiene una enfermedad gravísima que está desatendida y está... Es una locura y el gobierno piensa y dice, bueno, no, no voy a decir nada porque no me quiero pelear con la cámpora, porque la PAMI lo maneja la cámpora. La verdad es que nosotros necesitamos un gobernador que defienda a los chubutenses, no que defienda a los amigos alcahuetes del gobierno, la verdad que es indignante. Ayer hablaba con una señora que trabaja en un centro de jubilado y que la verdad que de manera silenciosa hace un trabajo muy importante, muy interesante, yo la conozco de cuando me tocó estar en PAMI en su momento y me decía, me decía, no me dan respuesta, llamo al Ministerio de Salud, llamo a la provincia... No es nuevo igual, Lacho, no es nuevo, hay que dar un cambio ahí, si hablamos de PAMI hay que dar un cambio definitivo, porque hoy pasan uno y pasa y pasa y pasa y pasa. Acá en la radio, y yo tengo muchos años en los medios y es reiterativo el reclamo en PAMI, y no es de uno ni de otro, es pareciera hasta estructural, una cosa así, una cosa tremenda, porque no hay gobierno donde no esto no pase. No, pero se puede cambiar, ¿eh? Sí, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Cuando nosotros, cuando me tocó estar en PAMI había un centro, hoy existe un centro de referencia oncológico que es CABIM, que está en Comodoro Rivadavia, y después obviamente hay oncólogos en las distintas localidades, los centros urbanos más importantes, y se deriva para hacer los tratamientos más complejos a Comodoro Rivadavia. Me acuerdo que había un hotel que fraguaba las listas de los enfermos, incluso habían abuelos que lamentablemente habían fallecido y el hotel le quería seguir cobrando, truchando las listas, una locura, y eso lo denunciamos, incluso lo denunciamos, y esa denuncia derivó también en gente que en PAMI estaba en nuestra gestión y cambió, y en vez de que la derivación sea al hotel, se le daba directamente el dinero al afiliado. La verdad que hoy ni siquiera hay voluntad de barajar y tirar de nuevo y que la provincia tenga un rol importante. Hoy PAMI se atiende en la salud pública y eso tiene arancelamiento, eso se cobra un dinero, la provincia tiene que exigir que esas cosas se hagan bien, porque son chubutenses, no es que están los abuelos de PAMI y después están los afiliados de cero. Hay que sacarse la camiseta partidaria, en el tema de los abuelos hay que sacarse la camiseta partidaria. Totalmente. Es vital eso, nos va a sentir mucho mejor. Nacho, bueno, volviendo al tema de la reta entonces, que un poco lo que queríamos era detallar un poco su agenda, en realidad definitiva, definida del todo no está, no está, ¿no es cierto? Porque tenemos una cuestión climática ahí, a saber. Sí, que se va a definir, entiendo hoy, pero sí va a haber una agenda entre TUR y con los principales prestadores turísticos, también con la industria metal-mecánica, energías renovables y educación. Bien, boleta única, estabas con ese tema, la última vez te escuché con Pablo Bernaza hablando de que había una cuestión en el Senado, tratando de sacar el tema, ¿hay novedades con la boleta única? Mira, hasta hace unos días la verdad que la noticia es gran buena, hay un principio de acuerdo en uno de los proyectos, que por ahí no es el que a título personal considero que es el mejor, pero es un avance. Hay distintos sistemas, por ejemplo el que utiliza Santa Fe, el que utiliza Córdoba, que difieren en la posibilidad de utilizar el arrastre de la lista Sában, o sea, la boleta completa, o se vota por escaño, para resumirlo, creo que. Pero lo positivo es que el tema avanzó, que se está trabajando en un dictamen unificado, y yo creo sinceramente que puede salir antes de fe de año. ¿Para el año que viene? ¿Para aplicar el año que viene? ¿Vos entendés que podría ser? No sé si dan los tiempos para el año que viene, pero por lo menos que el proyecto... Si sale este año, sí. Si sale este año, tranquilamente se va a poder aplicar. Es probable, pero depende del dictamen de diputados más que el Senado. El Senado en ese sentido es mucho más ágil. Claro, claro, menos gente, aparte de otra conformación política. La última, Nacho, tiene que ver con que, bueno, se apuran los tiempos políticos, hablabas recién de tu postura favorable a la PASO, digamos, como herramienta de definición. Es sabido, por lo menos nosotros conjeturamos que los dos... Si bien a nivel nacional son varios los nombres, a nivel provincial en Juntos por el Cambio es el tuyo, y el de Damián Viz en principio, y en esta primera lectura, son los que, por lo menos, tienen más respaldo de otros dirigentes. En tu caso personal, si esto llegase a suceder, ¿competirías por la gobernación? Yo creo que ahí tenemos que dar esa pelea. No, digo a Nacho Torres, no, claro, Nacho Torres. No le escapo a ese desafío, al contrario, me parece que es la pelea más importante que tenemos que dar, y sostengo lo mismo. Yo creo en la PASO, y creo en que no hay que dejar afuera a nadie que tenga vocación de competir, y es más sano incluso para los chubutenses. Lo que es innegociable es la agenda del gobierno. Por eso, bueno, ayer, antes de ayer, estuve con Alejandro Weingel, que se sumó al equipo de planificación de infraestructura de la provincia, y la idea es de los dos, por lo menos, en principio, el radicalismo, el pro, desde las fundaciones, tener una agenda de gobierno unificada, plasmarla de manera clara y concreta a la ciudadanía, con un diagnóstico real, serio, responsable, y llegue quien llegue poder avanzar en ese sentido, ¿no? Salir de esa lógica de improvisación que se viene dando hace tantos años, donde siempre se preocupa más por ganar las elecciones, y después vemos qué hacemos, ¿no? Y así pasa lo que pasa con los Garcioni de la vida. En esa mesa técnica, el tema coparticipación, cruzado con el resultado del censo, ¿está en análisis? Está en análisis, en realidad, la necesidad de una nueva ley de coparticipación. Hay un... De hecho, nosotros lo venimos trabajando incluso con Gustavo Mena también. Hay un mandato constitucional que está en falta hoy la Nación. El problema, en este caso, no es el diagnóstico, que todos lo tenemos, ¿no? Todos sabemos que tiene que ceder Nación en un esquema donde la sábana es corta y no tironearse entre las provincias para poder compensar a las provincias más perjudicadas, como en este caso Chubut es una de las más relegadas en el índice de coparticipación. Independientemente de lo que pueda modificarse ese algoritmo por la densidad demográfica de las distintas provincias con el nuevo censo. Es un tema para discutir, por supuesto que sí, es un tema para debatir y, de hecho, es algo también que hablamos con el propio Larreta y entiende que hay que dar la discusión cuanto antes. Es más, ni siquiera habría que esperar hasta el 23 para dar esa discusión. Bueno, de hecho, es un tema que él, obviamente, lo tiene ahora arriba de toda la agenda porque es una discusión que cruza a la administración que él conduce, hoy por hoy, digamos. El tema está ahí, en otro en sentido más amplio, más ajustado, pero se está hablando de ese tema a nivel nacional. Y el propio presidente de la Nación dijo y se comprometió en su discurso inaugural en el Congreso, yo estaba presente, que una de las prioridades de su gobierno iba a ser una Argentina verdaderamente federal. Fue un discurso bueno, dialoguista, republicano, y no hizo absolutamente nada de lo que dijo que iba a ser. Ni siquiera se conformó esa comisión para discutir una nueva ley de participación. Creo que ayer salió en el diario, y lo leía al ministro de producción de la provincia, a Cavaco, otra vez anunciando lo mismo, que iban a compensar el desfasaje por zona fría, zona favorable, que tenemos en relación a otras regiones, con el bono fiscal. Fácil, diez veces leí ese título en estos últimos dos años. No hay un análisis que hacer muy sofisticado, el proyecto simple. Y nos dicen que sí, la verdad que nunca pasa nada. O sea, es increíble que nos sigan tomando el pelo cuando hay que ir, patear las puertas de Buenos Aires y exigirlo, no anunciar algo que nos dicen que sí, pero nunca lo hacen. Nacho, gracias. Mañana quizás conversamos de vuelta para ver cómo quedó la agenda del día. Así que puede haber cambios, me parece, con la visita de la red aquí. ¿Hay conferencia de prensa o algo con los medios? ¿Está previsto, digamos, si está en la agenda? Sí, va a haber conferencia de prensa con casi todo, en este caso con ustedes no, pero, nada, mentira, a las diez. Cobramos muy caro el espacio. Pero, no, a las diez y media en Madrid, no recuerdo bien el lugar, pero... No, está bien, porque querés saber cómo era un poco la agenda, si había un espacio para los que no estén participando en cada encuentro cara a cara, que pueda tener su participación. Gracias, Ignacio, que tengas una buena jornada. Hasta luego, muy amable. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. Un abrazo y a todo el equipo de la radio. Hasta luego. Bueno, el senador nacional, Ignacio Torres, hablaba con nosotros, hablando un poco de la avenida de Horacio Rodríguez Larreta.